Estas viendo Hidalgo Noticias MX Hola amigas y amigos, hoy les comentaré que la diputada federal de Morena, Tatiana Cloutier, se destapó para participar en la elección de 2021 y competir por la gubernatura del estado de Nuevo León, incluso dijo que podría ser candidata al gobierno de Sinaloa, la tía Tatis, como cariñosamente se le conoce, dijo que tendría derecho de competir por Sinaloa porque nació allá, solo que necesitaría irse a vivir un año a dicha entidad para que se hiciera válida su candidatura. Dijo textualmente, legalmente tengo el derecho a competir por Sinaloa porque nací allá, ahorita mi residencia le duela a quien le duela, la tengo en Nuevo León. También comentó que en Sinaloa uno de los principales problemas es la presencia del crimen organizado, en especial Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, quien escapó de un operativo de las autoridades federales el pasado octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán. En mi opinión, en cualquiera de los dos casos, ella tendría asegurado el triunfo. Es más, si pudiera contender por los dos gobiernos, ganaría fácilmente ambas gubernaturas. Dame tu opinión, que es la que realmente cuenta. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.